Se fue, me dejó, tronamos, valió madre, güey. Lleva en un ratote, ¿no? Cuatro años, pero no, pues ya ves. Préndete. Pues temero. ¿Por qué tronaron? Dice que me apesta el hocico. Finciana se perfumó. La vieja esta que traes también se perfuma gacho, güey. Ya la vi. Se perfuma hasta el último rinconcito. ¿Ya la estrenaste? No. Andamos en la onda oral, puro voz. Entonces a ti también te apesta el hocico. ¿Se quiere casar? Ana. También se quería casar. No más que... ¡Policía judicial! ¡Ay! ¡Bájate, pendejo! ¡Bájate! No hay pedo, jefe. Estamos tranquilos. Yo vivo ahí. Ponte ahí. Ponte ahí. Abre las patas, puto. Saquen todo lo que traigan en las bolsas. ¡Órale! ¡Órale! ¡Uy! Mira nada más. Mira nada más. Ahora sí se los cargó la chingada par de puñalitos. Me los voy a llevar a los separos. Con los mayates. Pa' que les den su calentadita de cola. ¡Dense la vuelta! Ya, alivianos, alivianando, ¿no? Arreglamos acá en corto. ¡Qué tranza! Cinco baros por piocha. ¿Qué? ¡Diez baros por una bachita! ¡Cállese, pachecote! Le damos el sonido de la nave. Espérate, güey. No. Puro billete. Va, está bien. Yo consigo la lana. No. El güero se queda. Y si no regresas a las seis de la mañana que llegue mi relevo, lo ficho. Y no con las chivas, papá, ¿eh? No, pues agarre la onda, jefe. Esta cabrón consigue tanto baro, tan en chinga. Ay. Si los llevo a niños héroes, entonces sí los van a torcer, gacho. ¿Qué hubo? Voy. Cálmate, cálmate, güey. Ven, cálmate. Es mi coche. Tiene maña. ¿Puedo, por favor? A ver. A ver. A ver. A ver. Acá, acá, acá. Acá, 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 acá. Venga. 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 ¿Qué? ¿No quieres? Te pongo rines, güey. Venga. Noticias. Te queda menos de una hora, ¿eh? Qué ojeta. Ni siquiera tengo pa'l taxi. Cámara. Oye, güey. ¿A dónde? ¿A dónde? Camínale, camínale, güerito. Óndale. Ábrele. Ábrele. Vasco, vasco, vasco. Pesta el brazo. Súbete, súbete y rándale. Ay, ay, ay. No sea chillón, no sea chillón. Sállese. Dale derecho, güey. En chinga. ¿En chinga? Sí, en chinga. El cuate ya le andaba por irse, ¿no? Sí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Pinche güero. Me late que tu cuate te va a dejar colgado. En los separos... les gusta la carne blanca, tiernita. Ahora sí vas a sentir todo el rigor de la pescuezona. Ja, 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 ja. Me late que vas a terminar agarrándole el gusto. Güera. Güera. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No sea culera, güera. Sí. Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí? Sí, aquí. Servido, mi chavo. Órale. ¿Qué? No, nada. Mi cambio. Mi cambio, cabrón. Aquí está tu cambio, pinche drogo. Pinche drogo. ¿Qué? ¿Qué? Ya, alivianado. Pinches intelectuales putos. Yo no sé qué tanto chillan con la corrupción. Todos maman la misma manguera. Mira, güera, si no existiera la corrupción, ustedes ya estarían en el tanque, par de putos.